¡Hola, Miramala! ¡Es maravilloso! ¡Está cantando en el aniversario número 500 de su reino! ¡Pura princesa no será! ¡Diversión no es compás, diversión! Cuando tienes una estrella, la deuda a salir Recuerda lo que tienes sin ti Ahora soy, quien quise ser, y todo el verdad Sin duda alguna, aquí por ponerme su albón ¡A brillar otra vez! ¡Es maravilloso! 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 ¡Es maravilloso Viver en tu corazón, al final de la venza, al final de la venza, al final de la venza.